Buenos días mi gente, hoy van a ver el video de la lobina del miércoles Estoy en camino para veterano, una cita Y pues aproveché a hacer el video en la guagua No me gusta hacer los videos en la guagua, pero pues a veces no me queda de otra Vamos a hablar rápido del equipo que estaba utilizando Yo estaba utilizando una caña 66 Quantum, Acurist, una PT Acurist Ya esa caña no viene, esa caña es microguía, es medium heavy, ¿verdad? No sé si lo dije Con un Real Quantum Throttle 20 Y estaba utilizando de hilo Braid 15 Y estaba utilizando esa caña precisamente porque esa caña yo la tengo montada con Braid 15 Usualmente esa caña yo la uso para Shakey Head y para Fines G Yo lo que hago es que le monto un fuete de fluorocarbon Dependiendo para qué técnicas que lo voy a usar Entonces como les dije, pues ese día necesitaba Braid 15 Porque iba a estar tirando un fluke para dentro de las matas para ver qué le salía Yo lo que quería ver, ¿verdad? El miércoles era donde más o menos estaba posicionado el pez Para cuando vaya al torneo este fin de semana Pues tenga una idea de dónde pescar como tal Pues nada, en el video pues van a ver Llega Joel, viene a saludarme Prácticamente él me dice, ¿verdad? Que estaba haciendo lo mismo Estaba buscando dónde más o menos está el pez metido Y bien, bien sencillo Yo hago un tiro para la orilla Y pues van a ver que la bobina se echa, el fluke No sé si se nota bien el video No fue una explosión, simple y sencillamente Fue como si un tubo de un área pequeño se la había cachado Y yo inicialmente no clavo la bobina Lo que pasa es que cuando la bobina se lo echa Yo veo que la línea corre Y yo no quería que se enredara la carnada en esas matas Porque lo que era un ponche de enredadera Lo que había ahí en esa orilla La orilla del agua no es ahí Sigue par de pies para adentro Pero lo que pasa es que la enredadera pues En la superficie del agua y la enredadera pues es ahí En esa orilla que ven en el video Nada, tiro Veo que el pez se lo echa Estoy pensando que es un tubunare en ese momento Cuando clavo Pues el resto es historia El video va a estar editado Porque dije un par de malas palabras en el video Y yo quiero que los papás que ponen niños a ver este tipo de videos Pues la idea es que aprendan, verdad Que eso es lo que yo quiero hacer Yo quiero que utilicen estos videos para aprender Y para promover el catch and release Que es lo que yo quiero La idea de esto No les quito más tiempo Espero que disfruten el video Como les dije mi gente Like y share Y vamos para adelante ¿Estás haciendo lo mismo que yo? A ver si sale algo por ahí Exacto Eso estoy haciendo yo No, para aquí no hay nada Yo creo que yo voy a probar para irnos camping Yo voy a coger de aquí Para después de acá Para abajo Hasta las boya Y vino para atrás Por el otro lado Por las boya Para allá arriba También voy a chequear Pero estoy chequeando aquí Porque esto se ve demasiado Lo que he visto en la gráfica Es sardinas y peces Lo que he tirado Pero no No ha podido hacer que le den Lo que es Hay que es una bobina Papá Grábala, grábala Está grabando Linda Linda Hasta como un 4 libras La segunda del año Coño, está linda Lo que no cogía allá en la junta Está como un 3, lo que no cogía allá en la junta 3 3, lo que no cogía allá en la junta 3,5 libras Esa cosa linda Tiramos una foto 2,5 libras La fila ¿Tú se va a ser la fila de acá? Sí Vamos a ver ¿Tú se estáinf boardingando? Sí VENDO ¡Muy bien! ¡Valió la pena! Y le hice un buen flipito No, si yo estoy en GEDAO tan hombre No le puedes dar el muro Por venirme a disfrutar Por venirme a disfrutar Por venirme a salir a la migra esta de GEDAO tan bien No me estáis para que no se mueva ¡Uy! ¡Valió la pena! Me la gocé como se la hubiese cogido yo Sin espalda, pero que se joda ¡Uy! Miente, gracias por su apoyo Gracias por ver el video Vamos a seguir llevando el mensaje de Catch and Release Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ projektionliers! ¡F enemy! Gracias por ver el video.